GALORUN YEN SILVA TEN MONTES IN VELLIDEN ELBETEX AUMENS FONTES VELUN QUERIMUS VIRTUD EN GLORIA IMPERIUM ROMANUM DEFENDIMUS HISTORIA INCASTRIX ROMANI NOSTRIS VICTIMUS Y EN DESFEROCES VINCIMUS CON FORTITUD CHISARDUM NOSTER VICTUD ET IN VICTUS SUBSIGNO ROMA ETERNA LIBERTAD AGITANI ET ELBETI REVELANTES FORTITERAT CHISARDUM US VIRTUD ERSUPERA DIN IN BRITANIA NAVIGAMUS TERRAZ IN NOTAS PERICULA E TRIUNFOS NO IZ NOTAM INCASTRIX ROMANI NOSTRIS VICTIBUS Y EN DESFEROCES VINCIMUS CON FORTITUD CHISARDUM NOSTER VICTUD ET IN VICTUS SUBSIGNO ROMA ETERNA LIBERTAD 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 SUBSIGNO ROMA ETERNA LIBERTAD